Una multimillonaria sanción contra el grupo empresarial Odebrecht, eso pidió el presidente de la república Iván Duque. Cintia Pineda a esta hora nos amplía la información adelante. Durante su intervención en el evento que conmemoró los 50 años de la superintendencia de industria y comercio, el presidente Iván Duque le pidió a este organismo de control imponer la máxima sanción, que sería de 75 mil millones de pesos, a la multinacional brasileña Odebrecht por haber pagado sobornos a funcionarios públicos con el fin de obtener contratos del Estado. Escuchemos lo que dijo. No podemos permitir que una sola empresa siga pretendiendo en nuestro país que a base de dádivas, de sobornos, de coimas, de recursos que se pagan en paraísos fiscales, pretenda considerarse parte del ambiente económico nacional. Creo que los casos que tiene en consideración la superintendencia, y que no hago referencia explícita porque no pretendo acá hacer ningún prejuzgamiento, pero que el país los conoce, espero que las sanciones ejemplarizantes se den para el bien de nuestro país y para la derrota de cualquier forma de corrupción. Por su parte, el superintendente de Industria y Comercio tomó atenta nota de lo ordenado por el mandatario colombiano e informó que esta investigación y su posterior sanción tardará por lo menos un año. Ahí estamos en Ruta del Sol, ya el doctor Pablo Felipe Robleo había dejado sustanciada su decisión para iniciar la investigación, está conociéndolo el delegado de competencia y espero que en un término no mayor a 12 meses ya pueda subir a mi despacho para la toma de la decisión final. De todas maneras, le daremos total celeridad, como escucharon al presidente. Cabe recordar que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y también el director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado le habían pedido al superintendente de Industria y Comercio inhabilitar por 20 años a esta constructora brasileña que está siendo investigada por actos de corrupción. Es la información que se registra desde la Casa de Nariño, Cintia Pineda, Cambio Noticias.